bienvenidos a este audio yo soy patrick jordan y estás escuchando yo puedo con todo bueno ya estamos aquí una semana más con muchas ganas quería que los primeros audios fueron cosas que realmente sintiera que eran importantes para hacer ese reset no ese cambio de chip que digo siempre y para tener un poco el planteamiento y la capacidad para cambiar realmente las cosas que estamos teniendo y no nos gustan y para sentir que tenemos el control sobre nuestra vida así que planteando el tema de esta semana me surgió la idea de hablar sobre el autoconocimiento que creo que es como el inicio para resolver grandes cosas y por eso es tan importante y por ello hoy os planteo una pregunta que puede parecer muy fácil de contestar pero os aseguro que no lo es te has preguntado alguna vez quién eres tú en realidad debería ser algo lógico conocernos en profundidad pero muchas veces no es así indagamos dentro de nosotros muy poco quizá por miedo de lo que encontraremos o por pereza o porque pensamos que no es lo suficientemente importante hay adultos que a día de hoy no saben qué quieren no saben cómo son y van un poco perdidos no cuando no sabes dónde estás dónde quieres estar qué camino quieres recorrer si no sabes quién eres ni lo que quieres el miedo el malestar o incluso la ansiedad te puede controlar lo que quiero decir con esto es que debes hallar la manera de indagar dentro de ti para tener respuestas porque si no puede ser un obstáculo en el cual te va a impedir poder disfrutar al máximo de las grandes maravillas de esta vida cuando te sientes como si tu gps interior este estuviera estropeado y te dejas guiar por las señales externas y no no precisamente de tu instinto o de de tus peticiones interiores incluso te sientes como vacío caminas por varias direcciones pero ninguna en realidad es es la correcta todo eso suele pasar cuando el control de tu vida no lo estás llevando tú y sabes que para estar bien debes conocerte debes saber quién eres y hacia dónde vas ese debería ser tu gran proyecto no pasa nada así ahora mismo no sabes responder quién eres tú lo importante es que quieras descubrirte que quieras conocerte y una vez tengas la rincha entiendas y estés en el camino de descubrir verás cosas buenas y no tan buenas y debes aceptarte y no parar de conocerte porque esto te va a dar un poder brutal sobre ti pero también sobre todo lo que te rodea te vas a volver mucho más fuerte y además vas a ser capaz de afrontar cualquier reto y cualquier problema que te venga por el camino aquí os tengo que decir que os podéis confundir por lo que habéis hecho por lo que estáis haciendo y lo que queréis hacer no tenéis que olvidar lo que ha pasado porque lo pasado pasado está no podemos cambiar nada los recuerdos nos los podemos guardar o podemos intentar pues aprovechar todas esas experiencias que para ti en ese momento fueron un problema pero que ahora te pueden hacer ser mejor pero si vivís en el pasado no vais a avanzar os vais a atascar en algo inútil y que no tiene sentido si sólo estáis enfocados en el futuro el futuro es tan imprevisible que tampoco va a ser buena idea pero si os centráis en el ahora aquí sí podéis construir aquí sí que podéis hacer grandes cosas y el ahora va a determinar tu mañana así que es perfecto enfócate en todo lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer para cada vez hacerlo mejor eso sí que realmente lo importante y otra cosa que siempre me planteo y que le doy muchas vueltas y no sé bien cómo explicarla es que en una misma persona creo que hay diferentes shows creo que hay gente que se comporta diferente en dependiendo de la situación o dependiendo de la compañía o incluso creo en un yo personal y íntimo que tiene unas necesidades y un yo social pues que muchas veces hace un papel para ser aceptado en la sociedad o incluso en un yo digital por aparentar algo que a lo mejor no somos y ni siquiera queremos no parece una tontería pero creo que que pues que esto pasa y si es consciente es controlado no tiene que haber ningún problema pero si nos dejamos llevar podemos confundir nuestra identidad y podemos dejar de ser auténticos y podemos dejar de hacer las cosas que nosotros queremos y eso creo que no debería pasar y además de esto para que sea un poquito más complicado nosotros estamos en continuo progreso no tenemos una identidad estática debemos estar en constante crecimiento eso quiere decir que que la persona que soy hoy no es la persona que era hace 10 años ni la persona que seré seré de aquí 20 años reflexiona sobre eso porque te puede ayudar a ser mejor persona a estar satisfecho de quien eres y no te enfoques en las cosas malas son las cosas que no te gustan de ti intenta mejorarlas para para tener una paz interior si trabajas en ti si tu proyecto principal eres tú tú vas a ser cada día mejor persona te vas a sentir bien contigo mismo y además tu mundo va a mejorar contigo es así tienes que aprender a tener una valoración general de la realidad de lo que tú eres esto lo estuvimos hablando un poco cuando tocábamos la autoestima y es que a veces tenemos una imagen mejor o peor de lo que somos a veces no descubrimos o no queremos ver los errores que cometemos o a veces pensamos que todo lo hacemos mal y tampoco es tan mal no como se dice hay que salir un poco de la caja hay que salir de nosotros mismos y ver lo de otra perspectiva que sea real para que podamos aprender que podamos aprender de los errores que podamos aprender de los obstáculos que podamos aprender de los obstáculos que nos da la vida guardar el ego quitar las excusas externas y coger más responsabilidad hazte cargo de ti mismo entren a tu mente fíjate en tus emociones en tus reacciones y aprende a sacar tu mejor potencial y os puedo asegurar que cada vez veo que lo importante no es tener éxito lo importante no es tener dinero no es tener reconocimiento es tener una paz con nosotros mismos aprender a disfrutar sin esperar grandes cosas y intentar liberar esos temores para ser más libres para descubrir realmente quién eres escucha tu interior dedícate un tiempo a ti intenta descubrir cuáles son tus capacidades cuál es tu potencial con qué disfrutas y si quieres puedes hacer el ejercicio de preguntar a la gente que tienes alrededor que te digan las cosas buenas y las cosas malas no sólo a la gente que tienes más cercana sino a la gente pues de un segundo nivel para que puedas valorar esa opinión externa no para que la veas como un ataque y puedas aprender de ellas es importante que tú tengas una visión de ti mismo una valoración real para que tú puedas mejorar tienes que enfrentarte a esas cosas que no te gustan de ti que no te sientes orgulloso y a todas aquellas cosas que afectan en tu día a día y en tu crecimiento haz por tener un propósito y acuérdate de que tu punto de partida siempre tiene que ser hoy y tienes que ser capaz de preguntarte quién eres hoy y quién quieres ser mañana espero que os haya gustado el audio si sabes de alguien que crees que le puede ser de ayuda compártelo os espero en las redes sociales comentando qué os ha parecido proponiéndome próximos temas ya sabéis que tenemos el libro a la venta de yopo con todos quieres empezar a hacer ejercicio hay una parte de de crecimiento personal y también una guía de 21 días para que cambies el chip también tenemos unos planes de entrenamiento en pgv 12 y me puedes visitar en las redes sociales como patri jordan y jim virtual mucho ánimo mucha fuerza os mando un beso muy fuerte nos vemos la próxima semana y